¿Qué ha hecho? No, a la cuesta que no, ¿no? ¿De qué? Es un cambio de variable para que se me haga más claro algo. X igual a menos P. Todos los dos mismos, hay muchas bajas en este botón. ¿Has preguntado? Sale menos uno y un medio. ¿Y la has preguntado? Partido cuatro. Sí, la has preguntado. ¿Qué? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? No sé. Que lo he hecho para la calculadora que sale. Un menos uno y un medio, se lo dice. Entonces sería de tiempo, ¿no? Pero hay otro... Tres. A mí no me da esto, ¿no? Tiene que dar eso con la cara. Yo lo voy a cerrar más loco. Ocho. La más al cuadrado no es, es uno al cuadrado. Vamos a la postre, vamos a la práctica de los que nos mandan. Sí, Uri. Esto, claro. Bueno, Juan. Va a cargar. No, 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 no. A ver, ¿cuándo el seno de alfa es igual a un medio? ¿Cuándo el seno de alfa es igual a un medio? Cuando 30 y 150. ¿Y vale menos uno? ¿270? ¿Deja? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y la siguiente. Toda la... Muchas gracias. Gracias. Gracias.